Te haremos unas preguntas Y tú nos dirás lo que necesitamos saber Empezaré con algo simple ¿Dónde está mi hijo? No creerán, ¿en serio qué le es? No lo mires a él ¿Por qué ves a Thomas? ¿A mí? Casi, Teresa Las reglas son simples, novato Suerte Espérame, prenda De uno, novato Te atravesé con una lanza Nadie es perfecto, mi hijo